¿Qué sorpresas nos guarda hoy? En otras ocasiones les he hablado sobre el premio Javier Villorrutia, incluso sobre algunas de las escritoras mexicanas que lo han obtenido a lo largo del tiempo. En las siguientes participaciones haré un recorrido por los ganadores de este premio de escritores para escritores, como también se le conoce. De estos 51 ganadores desde el año 1972 en que se estableció, tan solo 14 han sido otorgados a mujeres. Este también es un esfuerzo por visibilizarlas, por lo que el día de hoy les hablaré sobre... Cristina Rivera Garza, premio Javier Villorrutia en el año 2021 con su crónica novelada El Invencible Verano de Liliana. ¿Pero quién es Cristina Rivera Garza en pocas palabras? Nació en Matamoros, Tamaulipas en 1964. Ella vive desde 1989 en Estados Unidos. Estudió Sociología Urbana en la ENEP Acatlán y obtuvo su doctorado en Historia de América Latina. Actualmente es catedrática del Colegio de Artes Liberales en la Universidad de Houston. Su obra. La novela titulada Nadie me verá llorar le valió el siguiente comentario de Carlos Fuentes. Una de las obras de ficción más notables de la literatura de la vuelta del siglo. Escritora de al menos 10 novelas, cuentos, poesía y ensayo. Libros de Historia ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera literaria. Entre los que destacan el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el premio Iberoamericano de Letras José Donoso, entre otros. Existen muchas obras por las que podemos comenzar a conocer a esta escritora mexicana. Algunas de ellas son Nadie me verá llorar, La castañeda o Los muertos y dóciles. ¿Y tú? ¿Ya leíste algo de esta escritora mexicana? Cuéntame si ya la conocías. Es hora de hacerlo. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.